La Casa de la Cultura del municipio de Jalapa ya cuenta con el material necesario para poder impartir con mayor eficiencia los talleres culturales a los niños, jóvenes y adultos que desean sumergirse en el mundo de la cultura. Carlos Cámara López, el director de la DECUR Municipal, explicó que los talleres ya se están impartiendo, pero ahora con estos instrumentos que acaban de llegar a Jalapa se podrá realizar un mejor plan de estudios y una eficiencia en la enseñanza. Y esto se debe gracias al irrestricto apoyo y a la inversión del Ayuntamiento de Jalapa que conduce la alcaldesa Esperanza Méndez Vázquez. Bueno, esta cantidad de instrumentos musicales consiste en un programa cultural Jalapa que consiste en dos partes. Uno que fue la remodelación de la Casa de la Cultura en su totalidad y el equipamiento que ven aquí atrás de mí que son los instrumentos musicales para 11 talleres que se están impartiendo hoy aquí en la Casa de la Cultura. Como también es parte del equipo que hay aquí se va a dividir en los nueve sectores, en los centros integradores del municipio de Jalapa, equipándolos con tres talleres. En todos los talleres se va a integrar un grupo de tamborileros, por lo tanto a todos los centros integradores se les dará una cantidad de tambores para integrar realmente la banda de tamborileros, como también de marimba, de guitarra, de pintura, de danza folclórica. También a los grupos que se organizen de danza folclórica se les dotará también de trajes. En la infraestructura que se en la remodelación de la Casa de la Cultura, un aproximado de tres millones como también del equipamiento. Esta es una invitación para todo el municipio de Jalapa y no nada más para el municipio de Jalapa, ojalá pudiéramos tener de otras partes, pero por ser de aquí de Jalapa diríamos que es para los muchachos de Jalapa. De cinco años en adelante, de cinco años hasta doce años lo consideramos como infantiles y de doce en adelante juveniles. Hay marimba, guitarra, tamborileros, violín, piano, teclado, teatro, pintura, batería, percusiones, todos esos talleres, son once talleres. ¡Suscríbete!